Sí, la verdad que estamos muy contentos de poder hacer este gran cierre de deporte con varias disciplinas. Como siempre digo, lo que tiene el deporte es que construye valores, hace que crezca más aún el compañerismo, genera lazos que son muy fuertes y también mantiene a los pibes, digamos, ocupados, que es lo que buscamos también en este tiempo, sabiendo la situación que estamos atravesando, que hay muchos hoy en la calle, entonces por eso también, no solamente trabajar con los pibes y las pibas, sino también trabajar con la familia completa. Estamos muy contentos, agradecemos fuertemente a toda la coordinación de deporte, porque claramente sin ellos nosotros no podemos llevar adelante estas actividades. Es importante saber que si bien hacemos el cierre hoy, seguimos trabajando articuladamente con los diferentes potreros, con las diferentes fundaciones, asociaciones que tienen diferentes disciplinas dentro de nuestra ciudad para seguir aportando, para seguir reforzando. Así que bueno, estamos muy contentos de poder hacer este cierre hoy. Sí, la verdad que justamente estamos terminando de programar ya, gracias a Dios, vamos a contar con una pileta más que tiene que ver con nuestra pileta municipal, donde vamos a estar inaugurando seguramente los primeros días de enero. Así que ya vamos a contar con tres espacios que nos permitan poder articular con diferentes personerías jurídicas, pero también, digamos, con sectores que ya no hemos comprometido para trabajar, no solamente, digamos, lo que tiene que ver con esa colonia de vacaciones, sino también una parte que tiene que ver con la enseñanza de natación que vamos a llevar adelante, y también todo lo que tiene que ver con el agua Baby Jean, que lo están implementando. Así que seguramente en los próximos días vamos a dar a conocer esa planificación para que todos puedan participar y que también entiendan que los días sábado y domingo va a ser apertura libre, digamos, para que el vecino pueda compartir, siempre con todos los requisitos correspondientes que nos van a permitir cuidarnos también lo que tiene que ver con la salud misma.